La Comunicación de la Comunicación 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 ¡Vamos, detacho! ¡Vamos, detacho! ¡Aquí falta! ¡Aquí falta! ¡Ven! ¡Uno! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven! ¡Bueno, ¡bueno! ¡Bueno, ¡bueno! ¡Bueno! Venga, 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 borre, venga, borre. Ya, 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 borre, ya. Fácil, porque, fácil, porque. Aquí es el hotel, wey. No se le queden viendo, lléguenle, lléguenle, se le queden viendo. Se fue, se fue. Ya, ábrele, ábrele ahí. ¡Venga, venga, venga! ¡Tómala, tómala, tómala! ¡Jámenla! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Abre! ¡Cárale, cálale! ¡Gárale, rojo, cálale! ¡Buena, wey! ¡Buena, wey, buena, wey! ¡Abre, ábrelo, wey! ¡Ah, qué buena, eh! ¡Cuál, cuál! Ahí uno, vamos a atacar, atacar, eso la estoy haciendo Árbitro, no puede decir, mira árbitro, eso es falta ¡Viva, viva! ¡Muy, no puede decir que el portero es! ¡Hey, hey! Tranquila, chicos. ¡Seguro, güey! ¡Seguro! ¡Y están dos! ¡Me pasa, Güey, me pasa, Güey! El primero lo mire aquí, gol, era gol. ¡Estamos, estamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Vamos, vamos por el contado! ¡Ahí Fati, Fati! ¡Corre! 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 ¿Dónde llega, llega el reporta? ¿Maca, ya estás, güey? ¡Ya, güey! ¿Con todo, cómo ven? ¡Con todo, güey! ¡Vale, Maca! ¡Con todo! ¡A tres días, a tres de hoy uno! ¡Fati, fati! ¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Fا!!! ¡¡¡¡MAC!!! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los dos! ¡Viva los dos! ¡Viva los dos! ¡Tíralo San! ¡Tíralo San! Élelele más que! ¡Vamos, vamos, Ramón! ¡Vaya uno! ¡Vaya uno! ¡Va uno, güey! ¡Arrencate, güey! ¡Arrencate! ¡Arrencate! ¡Vamos! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Arrencate! 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 ¡No le juegues ahí, ¡No le juegues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, MS! ¡No puedo dar nada! ¡No puedo dar nada! ¡No puedo dar nada! ¡No puedo dar nada! ¡Bueno, ¡bueno Carlos! ¡Bueno, ¡bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vão! ¡Vale, vale! Gracias. 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 ¡Van dos! 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 ¡Van Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Vuelta con el borre, güey, vuelta con el borre Está solo, está solo Vuelta con el borre Vuelta con el borre, güey, vuelta con el borre Vente con el Borre. Vente con el Borre. Buena, buena, buena. Cambios, cambios, rápido, rápido. No te volv就是. No te volv des. Aplausos. Vamos, vamos, vamos. Estamos, estamos. ¡Suscríbete! 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 Bárales, Bárales, Bárales. ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien!